La casa madre de los zapatos de lujo Jimmy Choo entrará en la bolsa de Londres en octubre. La empresa propietaria de la marca, Jap Luxury, anunció que sacará bolsa el 25% del capital con el objetivo de obtener 190 millones de euros y una valorización bursátil de 550 millones. Jimmy Choo fue creado en Londres en 1996 por el diseñador de zapatos Malasio del mismo nombre y la editora de moda Tamara Melon. Su popularidad se acentuó cuando la actriz Sarah Jessica Parker usó estos zapatos de tacones vertiginosos en la serie de televisión Sex and the City.